Buenas gente, nueva sección en el canal. Esto viene a ser un noticiario que podéis escuchar en forma de podcast, o sea que no tienes por qué estar viendo la pantalla ahora mismo, pero si quieres, por ejemplo, cuando hable los trailers que los voy a estar poniendo, verlos, pues mira, eso que te llevas, si así tienes un poco idea o curiosidad de la película, pues te lo llevas. Entonces, pues sin mucha dilación vamos a empezar ya, a ver qué tal vamos. Trailers, vale. El primero de todos es Robot Dreams, ¿vale? Robot Dreams es una película, lo ha hecho un estudio, ¿vale? Que se llama Arcadia. Arcadia es un estudio que está entre Navarra, sobre todo, y Madrid. Y la película la dirige Pablo Berger, que es el director de Blancanieves, la de Blanco y Negro Valente. Pues es un director de imagen real que se ha pasado a la animación. La verdad que mola cuando los directores hacen esto. Yo tuve la ocasión de ver esta película en Anensi y os la recomiendo, de verdad. Está muy, muy guay. Además tiene un punto peculiar, que son cosas que ya no se ven, que es que la película es muda, ¿vale? Y también se le da su toque. La pueden ver tanto niños como adultos, pero es que para adultos, para mí es más adulta que infantil, aunque un niño la pueda disfrutar igual. Ganó el Contrechamp, que es lo que se llama, que es un premio de Anensi, en un tipo de sección, y lo ganó. La tendréis en cines el 6 de diciembre, ¿vale? Porque no va a salir, que yo sepa, de primeras en ninguna plataforma. Sale directamente a cines. Y pasamos a la siguiente película. Que la siguiente película es... El Remo, no se llama la película, ¿vale? Y esta película es del mismo estudio que hizo la de Abominable, ¿vale? Que es de DreamWorks, pero no la hizo como tal. No se hizo en el estudio de DreamWorks. El director, o... Sí, de esta película es el co-director de Vox Trolls, ¿vale? O sea, que guay. Y la verdad es que la película no pinta mal. O sea, no, tampoco... Igual estoy juzgando muy rápido, viendo el tráiler solo. Pero, no sé, al menos las escenas de acción parece que van a estar bastante entretenidas. Y los personajes son bonitos y demás. La podéis ver en Netflix, creo que a partir del 18 de agosto, si no me equivoco. O eso pone en la descripción del vídeo que estoy viendo. Veremos qué tal, ¿vale? La siguiente película es El sueño de la sultana, que es del estudio Único, sitúa en Bilbao, ¿vale? En España. Y la dirige Isabel Arguera. No toca una información de cuándo se estrenará la película, pero sí que ya, por ejemplo, tiene una nominación en el Festival de San Sebastián, que eso ya empieza bastante bien. Y se ve un estilo diferente y fresco. Tiene cierto toque como si fuese que El niño y el mundo, esta película brasileña, tiene como ese aire y una mezcla también con las golondrinas de Kabul. Película que también recomiendo. Por cierto, Único es el estudio que también ha hecho Unicorn Wars o el corto de decorado, ¿vale? Bird Boy, todas estas películas cortos, que de hecho este año hicieron doblete con Loop y con Unicorn Wars en los Goya. Y, joe, mola mucho ese estudio. Y mientras grababa este podcast ha surgido un nuevo tráiler, que es el de Migration, la película de Illumination Maccalf. Hasta ahora solo habíamos visto el anuncio de la película, pero no teníamos ni fecha ni nada y ya sabemos que se va a estrenar este año en cinas, el 22 de diciembre. Yo la verdad es que me he reído con el tráiler, me ha gustado bastante y los personajes me parecen muy bonitos. Así que, bueno, pues otra película más que nos llevamos y que nada, espero que tenga buena pinta y que salga bien, porque la verdad es que, en general, Illumination no suele excepcionar. Eso sería todo por el lado de trailers. Si me he dejado alguno, creéis, pues me lo pasáis y trataré de incluirlo la semana que viene, ¿vale? Esta sección intentaré que sea semanal. Por la parte de estrenos, tenemos esta semana, se ha estrenado en Disney Plus una serie que se llama Kizazimoto, ¿vale? Que son diferentes directores y trata sobre historias de África, cosa que la verdad mola bastante y es fresco. Se ha estrenado el 5 de julio, o sea que realmente no se ha estrenado esta semana, pero bueno, yo os lo cuento como si lo hubiese hecho porque también, hasta donde he visto, no ha llamado muchísimo la atención. Tiene este aire un poco de Lotus and Road, hasta donde tengo entendido, son cortos que no son consecutivos y tiene también esta parte de que cada uno tiene un estilo, ¿vale? Hay algunos que pueden parecerse más entre ellos, pero veo que, como podéis ver en el trailer, hay algunos que son 2D y otros son 3D y dentro del 3D también juegan un poco con el look y demás. Hablando de otro estreno importante, tenemos uno de los que va a ser yo creo que la película que esté nominada a los Oscars sin duda, incluso por un poco homenaje a su carrera. Y no es otra que ¿Cómo vives? Que es como hemos llamado en España a la película de Miyazaki. En inglés se llama The Boy and the Hero, que creo que es como el niño y la garza. De hecho si veis la imagen que he puesto en pantalla, bueno, pues se ve como un niño vestido de garza, ¿no? O algo así. ¿Por qué no pongo trailer? Bueno, porque lo sorprendente de esta película es que no ha habido trailer, ¿vale? Es una película en la que no han querido hacer promoción ninguna, solo han querido decir, hemos estrenado esta película. Y la gente que ha tenido la suerte de verla ya, porque solo se ha estrenado en Japón, hasta donde sé, dicen que es una pasada, ¿vale? Que es una muy buena forma de despedirse por parte de Miyazaki, que todos sabemos que seguramente ya será su última película, porque pues teniendo la edad que tiene y viendo que tarda 10 años en hacer cada película, que la última es de 2013, que es El viento se levanta, pues claro, dudo mucho que llegue a hacer otra. A ver si con mucha suerte nos puede dejar algún corto o algo, aunque sea de estos que solo se pueden ver en el propio Museo Ghibli. Pasando a una noticia un poco triste, esta semana nos ha dejado Francisco Ibañez, ¿vale? Francisco Ibañez, para a lo mejor quienes no lo conozcan, que me estén escuchando de Latinoamérica y demás, en España es alguien bastante, bastante importante, ¿vale? Es un autor de cómics, que su cómic más famoso es Mortadelo y Filemón, pero tiene otros como, por ejemplo, 13 Ruel Pressercebe, ¿vale? El botón es Sacarino, Godofredo y Pasculino, y bueno, pues es una pena. Para la cultura española este hombre significa muchísimo. Y bueno, si navegáis por redes ahora mismo vais a ver que no son pocos los artistas que le están rindiendo homenaje, porque ha sido inspiración para muchos de ellos. Y bueno, moviéndonos ya, quitando esta noticia triste, también os quiero comentar que para los que os interese seguir conociendo este mundillo y demás, ha salido un nuevo número también de la revista Render Out, que es gratuita, o sea que la podéis dar descargados de su propia web. Volviendo a la sección de estreno, se me ha olvidado decir también que tenemos nueva temporada de Futurama, ¿vale? Futurama, yo creo que todo el mundo aquí sabrá que lo que es, ha vuelto, porque realmente, por lo visto, la dejaron a medias, no la llegaron a terminar nunca. Sí que le dieron un pseudo final, pero ahora la están continuando, y joder, mola que hagan esas cosas. Futurama ahora pertenece a Disney, de hecho se puede ver en la propia plataforma de Disney. Otro estreno más es el de Elemental, que la verdad es que la prensa no la pone muy bien. Yo, de la poca gente que se la ha visto, he escuchado tanto opiniones buenas como malas, y en este caso me fío un poquito más de las malas, porque yo habiendo visto el tráiler ya no me inspiraba mucha confianza, y la gente que me ha dicho que no mola mucho son gente de la que me fío. Y bueno, ya para concluir, un par de noticias más. Creo que este formato va a durar alrededor de 10 minutos. Pues la primera de ellas es que alguien ha subido, no sé muy bien quién, un Excel recopilando opiniones de diferentes estudios, ¿vale? Está muy guay porque te pone cuando se hizo la opinión sobre qué compañía va, qué rol tenía la persona que hizo la opinión, si recomendaría o no trabajar ahí, y cuál es, por ejemplo, el problema principal de la compañía. También tiene una sección de cosas positivas, de salario, de dónde está el estudio, si te dejan trabajar en remoto o no. Por ejemplo, ¿cuántos años ha trabajado la persona con para que tengas, te fíes más o menos de una opinión? Porque a lo mejor una persona que lleva dos meses o tres o cuatro, a lo mejor no te puede contar tantas cosas como alguien que ha vivido el crecimiento del estudio y de cada proyecto. Pero está guay porque incluso al final ya sí que tiene como una parte de notas adicionales donde se explayan ahí un poquito más. Aunque sí que he visto que mucha gente ha hecho copia-pega, más o menos, porque los problemas eran los mismos, pero está muy muy guay, la verdad. Os lo voy a dejar en la descripción para que lo tengáis. Bueno, pues espero que os haya gustado este noticiario. Mi idea es hacerlo como una vez por semana y hacerlo en este tipo de formato. Si queréis colaborar mandándome cualquier noticia o cualquier cosa que creáis interesante que pueda comentar, mandádmelo, me podéis escribir, bueno, ahí os dejo en mis redes, al Instagram, a Twitter. Es verdad que no los abro tanto como debería o me gustaría o no sé si me gustaría, pero me los podéis mandar, ¿vale? Incluso tengo ahí el correo también en YouTube que es animatropolisoficial.com Lo dicho, espero veros la semana que viene, espero que lo hayáis disfrutado y cualquier feedback es bueno. Así que nada, se os quiere mucho y hasta la semana que viene.